Hola Yoshikos y bienvenidos al Estudio Catastrófico. Todos los días recibo comentarios como estos. ¿Cómo haces para vivir de lo que haces? Quiero ser artista pero mis padres dicen que no vale para nada. Este me preocupa especialmente porque tiene muchos likes. Me encanta dibujar pero no sé si eso puede dar dinero. Prefiero estudiar algo que no me gusta y ganar buen dinero que algo que me gusta y no ganar casi nada. Me quiero dedicar a eso pero no sé de qué forma podría vivir de eso, etcétera, 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 etcétera. Vale, siendo sincero, he ido atrasando este vídeo. No quería hacerlo porque me siento muy pequeño. De verdad. Pero, pero, pero he visto opiniones en internet y la verdad es que me han parecido un poco... Casi todas son en plan, lucha por tus sueños si vive de lo que te apasiona. Pero quizás sería interesante el punto de vista de alguien como yo que está un poco en el camino en vivir de lo que hace pero que todavía no lo ha conseguido, entonces quizás puedo dar un punto un poco más realista. Os pongo en situación. Yo hace más de medio año decidí arriesgarme y mudarme a Madrid. Pero hay varios factores a tener en cuenta antes de tomar la decisión de querer vivir de esto. Así que voy a empezar por los puntos previos y luego vamos a hablar sobre cómo hacerlo. Voy a intentar mantener el orden. Primero y súper importante, ahorrar. Mientras vives con tus padres toca trabajar en lo que puedas. Aunque no sea tu pasión, no pasa nada. O sea, consiste en ir ahorrando y no mudarte. O sea, yo no me mudé con cero euros en la cuenta. Ahorré primero antes de tomar la decisión. Que la puedes tomar, pero es un poco más arriesgado. El segundo factor es saber cuánto dinero necesitas para mantenerte. Porque yo no gano mucho por mucho que la gente se crea que en YouTube se gana una barbaridad y millonadas y eso es más mentira de cago y los muero. Perdón. El caso es que para mí ahora mismo en este momento de mi vida no me supone un problema no ganar muchísimo porque no tengo una familia que mantener, vivo solo, tampoco tengo que mantener una empresa ni nada de eso. O sea, mi estudio, mis gastos son yo, mi ordenador, mi tablet, el café y ya está. O sea, que no necesito una alta cantidad. Entiendo que haya gente que tiene otras circunstancias, otras condiciones en la vida y necesita más dinero, pero no es mi caso. Así que me puedo permitir no ganar muchísimo dinero. Puede parecer una obviedad, pero es muy importante. Y sí, a lo mejor no tengo un sueldo mileurista, pero tengo 23 años, independencia y por desgracia ya es más de lo que pueden decir muchos de mi edad. El mundo es horrible, chicos. El tercer aspecto previo es evitar los pensamientos catastróficas. Este es muy difícil, ¿vale? Porque yo los he tenido y todo el mundo los ha tenido, pero hay que intentar evitarlos. Me refiero a pensamientos como ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué voy a poder vivir del dibujo si hay muchísimos dibujantes mejores que yo y los van a contratar a ellos antes que a mí? Yo me voy a morir de hambre. Siempre va a haber gente que dibuje mejor que tú y siempre va a haber gente que dibuje peor que tú. Y esto es así y no pasa nada. Y el cuarto punto previo es que quizá antes de tomar la decisión puedes optar por buscar como si te fuese la vida en ello becas y concursos y cosas, porque hay muchos más de los que creemos. O sea, hay becas para ir del extranjero a trabajar en proyectos artísticos, becas del ayuntamiento, becas de tu ciudad, de tu país, internacionales. O sea, si te pones a buscar y llegados a este punto, en mi opinión hay dos formas de vivir del arte. O eres un empleado en una empresa o eres autónomo y eres tu propio jefe. Voy a hablar de las dos. Ser empleado tiene una gran desventaja y una gran desventaja. La ventaja es que tienes estabilidad. Tienes un contrato con una empresa, ese es tu trabajo. Tienes unos horarios. La desventaja es que no dependes de ti al 100%. Depende también un poco del grado de libertad que tengas en tu trabajo, pero... Y la pregunta mágica es, pero caos, ¿de qué puede vivir un dibujante o un artista o lo que sea? Esto es un problema porque no existe una categoría que te defina. No eres un fontanero, no eres un médico, no eres un abogado. Eres... eres... no sé. A mí me preguntan, ¿de qué trabajas? Y es como, pues soy youtuber, doy talleres, hago diseños... Ay, no lo sé muy bien. En casi todas las agencias hay departamentos creativos. Necesitas diseñadores gráficos, necesitas cine, publicidad, series, videojuegos, que el mundo de los videojuegos está a full ahora mismo. Necesitas animadores, necesitas diseñadores de personajes, diseñadores de moda, de escenarios. Depende también de cuál sea tu campo artístico. Tienes unos o tienes otros, pero en general hay un montón. Lo que pasa es que no es un trabajo en concreto fijo, sino que hay mucho. Y tienes que saber moverte y estar atento a las oportunidades que te brinda la vida. ¿Y qué pasa si no eres empleado pero eres autónomo? El autónomo es un poco lo mismo. O sea, la oferta de empleo viene a ser la misma, solo que en lugar de estar contratado en una empresa fija, tú lo haces como freelance y vas haciendo lo que te toque. En este me puedo desplayar un poco más porque yo nunca he sido empleado, nunca me han contratado fijo, pero sí he sido autónomo y soy, así que voy a explicarme un poco más. Yo personalmente he trabajado primero en una productora audiovisual, haciendo dibujos, diseñador gráfico, dando talleres en colegios, ilustraciones para editoriales, pero evidentemente también puedes trabajar haciendo tu propia obra. O sea, puedes ser dibujante de cómics o escritor o ilustrador y hacer tú tus propias movidas y venderlas tú. No sé, depende. Es que este vídeo, voy a decir, depende muchas veces porque es que, siendo autónomo tienes la gran ventaja de que eres tu jefe, que suena muy bonito, y la gran desventaja de que el resto de cosas es horrible. Para empezar necesitas clientes, necesitas un público, así que necesitas dar a conocer tu obra, dar a conocer tu trabajo, y eso puede llegar a ser muy difícil, sobre todo al principio. Pero vamos a intentar ir por orden. Para empezar tienes que aprender a gestionarte, tienes que darle la bienvenida a Hacienda, a tu vida, y vas a odiar a Hacienda como no has odiado, o sea, vas a odiarla tanto. Necesitas no solo comportarte, sino ser un profesional, o sea, este ya es tu trabajo, tienes que seguir pautas de tiempos, tienes que hacer las entregas al momento, tienes que ser, pues eso, un profesional real, y eso requiere muchísima constancia, incluso cuando no estés trabajando, o sea, no puedes producir solo cuando te pidan trabajo, sino que tú tienes que estar en constante evolución. Esto me lleva a otra cosa, y es que nunca terminas de formarte, o sea, no puedes decir, vale, ya estoy formado, ya puedo ser un dibujante, o puedo ser lo que sea. No, mentira, error, grave error. Te formas toda tu vida, o sea, depende de lo que estés haciendo, puedes formarte, aprender a editar, aprender Photoshop, aprender anatomía, leer de lo que te toques, la vida es una constante formación. ¿Y por qué digo esto? Porque entiendo que la generación de nuestros padres y generaciones más mayores tienen una enfermedad que yo llamo titulitis, que es que necesitas un título para trabajar, y en el campo creativo, por desgracia, esto es muy falso. Ninguna agencia te va a pedir tu título de ilustrador, te va a pedir enséñame tus ilustraciones, o sea, tu trabajo, tu trabajo va a hablar por ti. Si quieres ser médico, igual sí, necesitas un título, ahí no me meto, pero en el ámbito creativo, no. Puedes hacer cursos, puedes estudiar máster o cosas que te vayan a enseñar porque aprendes, pero no por el título, porque lo único que va a hablar de ti es tu portafolio. Es importante también, no lo había pensado, pero tenéis que tener un portafolio muy guapo para que encontréis cosas. Otro punto muy importante es que no tenéis que dejaros explotar, y esto es muy difícil, sobre todo al principio, porque al principio te van a pedir cosas por 20 euros o yo qué sé, cosas ridículas, y las aceptas porque no tienes dinero y tienes que aceptar lo que te toque. Así que dentro de vuestras posibilidades, cuando estéis empezando, intentad que no se exploten porque yo a día de hoy todavía tengo que evitar que me exploten, o sea, que es como, tengo que estar alerta todo el tiempo y yo no sirvo para esas cosas. Os voy a dejar en la descripción un vídeo de NECODIFICADOR que te explica cómo calcular cuánto vale una hora de tu trabajo, o sea, cuánto tu tiempo, cuánto vale, cuánto puedes pedir como mínimo y a partir de ese precio ir subiendo, porque si pides menos de ese precio estás perdiendo dinero. Evidentemente una vez vas creciendo puedes ir añadiendo caché como artista o como lo que seas, pero bueno, me refiero más, este vídeo es más para los que van a empezar a vivir de eso más que para los que ya lo hacen porque seguramente los que ya viven de eso saben más que yo. Otro punto que me gustaría dejar claro sin llegar a ser pesimista es que creo que hay gente que no puede vivir del arte, no pueden ser autónomos. ¿Por qué? Vivir de esto conlleva una economía súper inestable, o sea, puede que haya meses que ganes un montón, meses que no ganes nada, prácticamente no hay descanso, estás trabajando todo el tiempo, si no estás trabajando físicamente, estás trabajando mentalmente pensando en cosas que tienes que hacer, eso conlleva que hay mucha presión psicológica, por lo tanto tienes mucha ansiedad. Hay gente que veo que digo es que de verdad no te lo recomiendo porque vas a sufrir más que otra cosa. Con esto no estoy intentando quitaros las ganas ni muchísimo menos, solo intento ser realista y deciros que sí, que es muy difícil, pero al mismo tiempo también es muy gratificante, porque cuando lo consigues es como Dios, me lo merezco tanto, pero tanto. Os juro que es esa sensación y esa sensación es lo mejor que te puede pasar. Así que, aunque parezca pesimista, no, os estoy dando ánimos a mi manera. Lo que pasa es que yo tengo una manera de ser un poco especialista, pero lo intento. Otro punto a tener en cuenta es el del miedo a que te plagien si compartes tus obras por internet. Hay mucha gente que no quiere compartir porque creen que o los van a copiar, o se lo van a robar, o van a plagiar. Entiendo ese miedo, pero sinceramente creo que no deberíais preocuparos tanto por eso. Y no digo que no deberíais porque no os van a robar o no os van a plagiar, porque sí, puede pasar perfectamente, pero no es tan problemático como parece de primeras, porque al final el que te plagia algo en realidad no es un profesional. Puede ser un niño que en realidad no entiende bien cómo funciona, o alguien que no lo hace con tanta maldad. No es alguien profesional, o sea, un profesional no lo hace. y si lo hace se arriesga mucho a que le pillan porque internet parece que es muy grande, que es muy grande, pero al final todo se descubre, o sea, ha habido unas pilladas increíbles. Y no quiero que os dé miedo compartir vuestras cosas por internet porque precisamente a día de hoy es la herramienta más útil que tenemos para mostrarnos al mundo, para hacerte tu portafolio, para moverte, para darte a conocer con gente, o sea, es que, por favor, tenemos internet, vamos a usarlo. Es un poco como ser un hombre de las cavernas y no querer usar el fuego, pues a ver, ya que lo tienes, úsalo o no, es un hilo de Twitter de la Sea en un estudio que es increíble, o sea, es un hilo hablando, dando consejos sobre gente para ser dibujantes de cómic. Da igual que no queráis ser dibujantes de cómic porque al final los consejos que dan se pueden aplicar a cualquier cosa pero son buenísimos y os recomiendo que los veáis. Y yo creo que ya mucho más no os puede ayudar, esta ha sido mi humilde opinión a partir de mi corta experiencia y si os ha gustado compartidlo más que con vuestros amigos, compartidlo con vuestros padres, los que no se fían de que se pueda vivir de esto o con gente más mayor que no terminan de entender que vivimos en un mundo súper creativo, súper visual que necesitas a gente que esté generando imágenes constantemente. Nosotros nos vemos aquí el próximo martes como siempre en el estudio catastrófico. Adiós.